Cuando hay un cáncer aparentemente localizado, hay que ponerse en manos de un equipo multidisciplinar, experto, que cada uno aborde su conocimiento para enfocar ese cáncer y tratarlo de la mejor forma posible. Y eso quiere decir un buen diagnóstico, un buen diagnóstico por imagen, muchas veces una biopsia, y después un aproximamiento terapéutico, que serán tratamientos focalizados a ese cáncer localizado, que puede ser cirugía, radioterapia, como ha contado Mary Chell, o tratamientos de fármacos, que ahí habría también un sinfín de fármacos que varía mucho de un cáncer a otro, que puede ser quimioterapia, puede ser fármacos biológicos, hoy en día se habla mucho de la inmunoterapia, tratamiento hormonal, etc. Y es esta combinación de tratamientos que hace que hoy en día la mitad de los cánceres en general se puedan curar. En el contexto metastático, cuando la enfermedad ya no está localizada, son tratamientos en general de fármacos que intentan controlar estas metástasis, combinados muchas veces también con radioterapia, para mejorar muchos aspectos.